Música Y nada más diva, saldiva y heroica La región que dormita en la margen del río La sangre partida en el pecho mío Al recuerdo glorioso de sus hermos y su honor Y la Tamaulipas, la tierra querida Que las horas ancianas de sus sangres sonidas Cantemos un himno de amor y de amor Y todos los Tamaulipas que crea la voz Bueno pues ahí comenzamos el primer podcast del Sol del Sur Y con nuestro himno glorioso de Tamaulipas Tengan ustedes muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche A la hora que ustedes estén por ahí Viendo este primer podcast del Sol del Sur El cual utilizaré el tiempo para anunciarles Que estamos casi ya por llegar a los 4 millones de visitas De nuestro portal en la web que tenemos El Sol del Sur Ustedes pueden accesarnos por ahí Para la gente que apenas va conociéndonos En www.elsoldelsurtampico.com Transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas Para todo el mundo Gracias a ustedes, queridos amigos, lectores Queridos amigos que nos han estado visitando Ya desde el año pasado Que comenzamos con este proyecto El proyecto del Sol del Sur Que bueno, nació como un proyecto De un medio impreso Pero bueno, experimentamos con esto De las redes sociales Y que bueno que hemos tenido el éxito Gracias a su preferencia Gracias a que ustedes nos han apoyado Nos han seguido Nos han anunciado por ahí Con otros amigos y familiares En diferentes partes del mundo Y que por eso podemos tener Este contacto directo con ustedes Por parte de su amigo Y seguro servidor Mario Alberto Segura Segura Un periodista Con que da casi 25 años En estos menesteres del periodismo Y bueno, este Les puedo contar Que ya para llegar a estos 4 millones de visitas Estamos programando Tener también noticias Por radio Vamos a estar trabajando Con el proyecto de La Gaceta TV Que se transmite Desde Jalapa, Veracruz Esto que hemos agregado También a nuestra página Del Sol del Sur Con mucho agrado Porque de alguna manera Nos estamos apoyando Y estamos haciendo periodismo De verdad Con las herramientas Que tenemos Y que están a disposición De ustedes Queridos amigos Lectores Y seguidores Del Sol del Sur Vamos a tener Espacios de televisión Y vamos a tener Algunos Espacios de radio Con música Y con noticias Vamos a estar invitando A amigos Amigos periodistas Amigos de la política A ciudadanos comunes Que quieran usar Esta tribuna Verdad Para dar Este Dar a conocer Lo más importante Que hay Del acontecer noticioso De lo que hay De la problemática social Vamos a hacer Muchas cosas Muchas cosas buenas Labor social Esperemos que sea De su agrado Esperamos sus comentarios Ya saben La forma De comunicarse Conmigo A través del teléfono Con el área 833-120-7792 Mismo que siempre Les estaré respondiendo ¿Verdad? También Por medio De mi correo electrónico Masegura50 Arroba MSN Punto com También Donde les contesto ¿Verdad? A la mayor brevedad Posible Todos sus Envíos de información De críticas Estamos abiertos A todos Y también Abriendo la invitación Para que más compañeros Como lo han venido Haciendo De diferentes partes Del país Y diferentes partes Del estado De Tamaulipas Conocigan Enviando Sus colaboraciones Sus opiniones Sus críticas Verdad Que compartiremos Con mucho gusto Con todos Con todos Ya nuestros seguidores Del portal Del Sol del Sur Este Y bueno Hoy les comentaría Verdad Que ayer En mi columna De Politiqueando Estaba yo comentándoles Por ahí Que la reina del sur La llamada reina del sur La maestra Magdalena Peraza Tiene la sartén Por el mango ¿Verdad? Tiene la sartén Por el mango Porque Pues ella es la que Podría decidir Para un lado Cargar La balanza En El distrito 08 Ya que Este Pues Con la movilización De su gente ¿Verdad? La que la respaldó Para llegar A La silla Presidencial Históricamente Ser la primera La primera Presidenta La primera Alcaldesa En Tampico Tamaulipas Bueno Pues esa misma Gente podría Apoyarla Para que Desarrollar El proyecto De El panista Germán Pacheco Díaz Pero Pero bueno Este Hay quien Asume Que eso No sucedería Porque Es su amigo Fernando Azcárraga Y ella tiene Todavía el corazón Priista Pero ante Esta Ante esto Que ayer les comentaba ¿Verdad? Que ella tendría la decisión De cargar la balanza Para un lado O para otro Pues rápidamente Me llegaron Me hicieron llegar Este Más información En la que ya me aseguran Que ella definitivamente Ella está ya Del lado azul Su corazón Es azul Ya no es la reina La reina La reina del sur Ahora es la reina azul Así es que bueno Esto creo yo Que no vaya a caer muy bien A toda la gente panista ¿Verdad? Porque no todos No todos los militantes Del pan Lo han aceptado A la señora Magdalena Peraza Esta maestra Que ahora sí Que en los próximos días Estaremos escribiendo más Sobre cómo va Su caminar En el ayuntamiento De Tampico Donde hay muchas cosas Que comentarles Este Sobre todo Las mentiras Las mentiras Que la señora Se ha estado acostumbrando A decir Y bueno Sobre esto Vamos a ir quitándole Un poquito el velo A las cosas ¿Verdad? También la actitud De algunas regidoras Priistas Que están ¿Quién sabe? ¿Qué pasará Por sus mentes? Diciendo que Están También levantando La mano Cuando ella propone Algunas cosas Y lo malo es que La están levantando Cuando también se trata De perjudicar a la gente Como en este caso El deporte Por ahí también Hay algunos Este Señalamientos De gente enojada Muy molesta Porque si bien Es cierto Que van a Le están Invitiendo En el deporte Pues lo malo Es que Para practicarlo Tengas que pagar Pero bueno Esos son otros asuntos Porque ya En la cuestión De la política Les comentaba Ya se dice Que la maestra Roto Definitivamente Con el PRI Y va a apoyar A Germán Pacheco ¿Verdad? Que va muy bien Caminando Su campaña Para la diputación Por el distrito 08 Muy pegado ¿Verdad? Con Fernanda Azcárraga Que en este caso Pues se quedaría Solo con la gente De su partido Con el PRI Con los PRIistas Con los ciudadanos Que le dan Seguimiento A lo que ha venido Desarrollando En la política Lo que ha venido Desarrollando En su función pública Y bueno Su trabajo Que lo viene avalando También En el diario Caminar Donde va sumando Más adeptos A su campaña Por las propuestas Que trae Para los jóvenes Para toda la gente Que es lo mismo Que hace Germán Pero por cada quien Ya sabemos Las trayectorias De cada uno De los dos ¿Verdad? Sabemos que Las incursiones Que ha tenido Fernando Azcárraga Tanto como alcalde Como Como este En las funciones Que ha desempeñado Bueno pues ha contado ¿Verdad? Con el apoyo De la gente Independientemente De eso Bueno pues ahí Vienen en las campañas Caminando Muy 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 También este Con mucho trabajo Mucho entusiasmo El joven Marcelino Cisneros ¿Verdad? Que también viene Muy pegadito Ha trabajado mucho Y parece ser Que ha sido Muy aceptado Por la juventud ¿Verdad? Que es una característica De este candidato Del partido Verde ecologista Mexicano Pero bueno Pero bueno la cuestión Era hablarles Del punto De la reina De azul Se voy así Como de la muñeca Tengo una muñeca Vestida de azul Pero bueno Es este Porque ahora si me dicen Que ya su corazón Completamente ya no es rojo Es azul Así es que Va Esto va a arrancar Mucha polémica Porque ya Ella se desprende Del partido Y bueno si había Unos seguidores del PRI Que iban con ella Pues yo creo que La maestra está Perdiendo ahí Sus canicas ¿Verdad? Pero bueno Ella se está apostándole A que con los azules Le habrá ir Le habrá ir De mejor manera Y de tal forma De que bueno Ya se trascendió ¿No? De que se habrá Convocado una reunión Con los regidores Azules Con los También con los directores De los diferentes Departamentos Del ayuntamiento De Tampico Y bueno Ella Ha hecho Una petición ¿Verdad? De reunir Veinte mil pesos Por cada Por cabecita Por cada uno Para sumarse A la campaña De Germán Pacheco Y que bueno ¿No? Porque Germán Pacheco No se puede negar Fue uno de los que Buscó que ella Fuera la candidata Por el partido Acción Nacional En la pasada contienda Fue la que Fue el que Trabajó mucho Con ella en la campaña Caminando las calles También Para buscar Que ella llegara A la presidencia municipal Es muy justo Ese apoyo Que ella le está dando Pero de esta manera También hay que decir El gobierno del estado Que encabeza a Gidio Torrecantú Como primer Prista del estado Pues no va a deber Con muy buenos ojos En esa situación De tal manera Que si usted se da Cuenta En las últimas Fotografías Del gobernador En Tamaulipas Acá en el sur De Tamaulipas Pues ya no salió La maestra Siendo que antes Verdad Este Mesas atrás Pues parecía Que tenía Todas del lado Del lado Del gobernador Y bueno Que malo Que malo También sería Para Tampico Porque Pues las inversiones Que Que se venían dando Verdad En apoyo a la maestra Pues a lo mejor Se la va a perder Y bueno Lo que salimos perdiendo Somos los tampiqueños Que desgracia Pero si es esto De la política Este La maestra Ya está pintando De azul Verdad Tengo una muñeca Vestida de azul Es la maestra Madalena Peraza Y bueno Entonces Que sigue En esto de la contienda La contienda No ha terminado Vamos A Un poquito Pasada La mitad Es una contienda Larga Pero Lo que sigue En los siguientes días Bueno Pues ya se está Definiendo Verdad Cada quien Para su lado Muchos Muchos De los Seguidores Del partido Acción Nacional También Por ahí Ya andan Coqueteando Con los Priistas Y bueno Y los que no Pues están Viéndose Para el lado Del joven Del partido Verde Ecologista Que bueno A nivel nacional Van en Mancuerna Con Enrique Peña Nieto El PRI Con el partido Verde Ecologista Aunque a nivel Estatal Todos los partidos Están compitiendo Verdad De forma Individual Un caso Muy interesante Este de la maestra Yo lo tenía Viendo Desde hace Varios Meses Verdad Aunque ella Tenía la forma De como ver La balanza En favor De Germán Pacheco Pero parece Que esto Ya no O sea En favor De Germán Pacheco Pero parece Que su corazón Rojo Se ha convertido En un corazón Azul Y por eso Es lo que Ahora Por eso Se le llama Ahora La reina De azul Y bueno Así Por este momento Vamos a quedarnos Con este podcast Del sol del sur Es el primero Del cual seguirán Ojalá Dios quiera Todos los días Uno Dos O tres No sé Cuántos Vayan a salir Pero Seguiremos en contacto Y muchas gracias Por visitar La página Su página El sol del sur Ahí también Para la gente Que nos Estaba Aportando Este Y que está jugando También con Con la alerta oportuna Por favor señores No sean gachos Este La alerta oportuna Fue creada De verdad Para salvar vidas Fue a Está creada Para hacer una labor social De verdad Pero bueno También Si no está ocurriendo nada Allá ustedes Sus comentarios También La política Es un riesgo Para el país Debemos de pensar Que el primero de julio Hay que salir a votar Sobre todo Yo los invito A salir a votar Por lo que ustedes quieran Por el menos peor Dicen verdad De lo peor Lo menos peor Pero ojalá Y nos vaya bien A México Así es que Vamos a seguir adelante Me despido de ustedes Su amigo Y seguro Servidor Mario Alberto Segura Segura Muchas gracias Y aquí lo seguimos viendo En el sol del sur Hasta la próxima Hasta la próxima